Hola, mi nombre es William Sánchez Peña, soy el director de la Oficina Informática y Telecomunicaciones. Esta comisión viene funcionando y las universidades seleccionadas son por disposición de la Junta de Rectores y desde el año 2019 ha habido algunos cambios y estamos trabajando de manera coordinada para que de alguna forma se puedan realizar todas las actividades relacionadas con el proceso de implementación y desarrollo tecnológico de nuestras universidades. Esta comisión entonces ha preparado o elaborado un conjunto de preguntas, las llamamos preguntas orientadoras para el panel de rectores. Vamos a tener un moderador, nosotros igualmente tenemos afortunadamente al director de ASCUM, vamos a tener la presencia del doctor Ivaldo Torres de la Universidad de Pamplona, muchísimas gracias por estar en el panel. Vamos a tener igualmente al doctor Pablo Vera Salazar, muy amable, como rector de la Universidad de Magdalena, siempre presente. Y también a Jairo Torres Oviedo, cierto, como presidente del SUE por la Universidad de Córdoba, ayer estaba virtual, hoy está aquí presente. Muchísimas gracias, doctor. Y para hacer la coordinación de este panel, tenemos entonces la presencia del doctor Oscar Domínguez González, en representación de la dirección de ASCUM, quien de manera también muy adhonoren nos ayuda con este ejercicio de manera sistemática, lo hace muy bien. Y lo único que nosotros coordinamos como ejercicio, digamos técnico, es la elaboración de un contexto, es decir, y unas preguntas que nos permiten a los rectores abordar, digamos de manera profunda, cada uno de los temas. Va a ser una pregunta con un contexto y entonces le damos la palabra al doctor Oscar Domínguez. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, muy buenos días a todas y todos, me da mucho agrado y gusto verlos. Gracias a todos, recuerden todos que este es el seminario de gestión número 11, que tiene dos particularidades hoy. Inició en la Universidad de Magdalena, doctor Pablo, muchísimas gracias por estar usted hoy aquí y ser el anfitrión nuevamente. Y en esta versión 11, pues transita la posibilidad de venir a la Universidad de Magdalena nuevamente. Una universidad que déjenme decirlo, quienes estuvimos en esa primera sesión como rector en ese momento de universidad pública, doctor Pablo, con una transformación muy importante. Los que hemos tenido la posibilidad de conocer esa universidad del 2000, en la primera sesión del consejo y la de hoy, de verdad vemos una universidad absolutamente transformada, acreditada y como se le nota al doctor Pablo, pidiendo pista. Muy bien, yo creo que por efectos de los tiempos nos va a tocar hacer unos ajustes. Yo quisiera fundamentalmente entender la lógica de este ejercicio sobre la base como de dos o tres premisas. La primera es que voy a irme sin muchos contextos, pero es que solo la pregunta se explica. Es decir, el solo hecho de que el rector tenga la posibilidad de abordar la pregunta, nos va a dar la posibilidad de conocer el enfoque y la reflexión que los rectores tienen para plantear aquí. Y el segundo momento, hasta donde nos sea posible, agradecerles a todas y todos alguna pregunta sobre las respuestas que han planteado los rectores. Me parece que en ese escenario entonces vamos a movernos sobre tres ejes. Vamos a tener un primer eje que me parece que es fundamental, dado lo que hemos podido tratar ahora, particularmente con las intervenciones del Ministerio de Educación Nacional, que ustedes entenderán que como director ejecutivo de ASCON no puedo obviar. Señor viceministro, colegas del ministerio, muchísimas gracias por estar aquí. Doctor José Darío, muchas gracias por acompañar estos ejercicios, como siempre tan dispuesto usted para dar las respuestas cada que se nos pregunta sobre el tema. Desde luego los panelistas son de lujo tener al presidente del sistema universitario estatal, tener al doctor Ibaldo, rector de la Universidad de Pamplona, y tener al doctor Pablo, pues nos permite tener una mirada del sistema universitario estatal sobre lo que vamos a preguntar muy importante. Sin mayores preámbulos entonces me voy a mover en tres ejes, el modelo de gobernanza de las instituciones de educación superior, me voy a mover en un segundo eje que está relacionado con las implicaciones y beneficios de la ampliación de cobertura, y voy a cerrar, de acuerdo a lo que pactamos aquí con los rectores, con equidad de género y salud mental. En ese orden de ideas apreciadas todas y todas, y saludo a los rectores aquí presentes, quisiera plantear si le parece, doctor Jairo, de una vez, entrémonos en materia con lo que es el modelo de gobernanza. Hoy hemos escuchado aquí, de la voz del señor viceministro y de la voz del doctor José Darío, las apuestas que están, por lo menos, indicadas en lo que va a ser la reforma a la ley 30, y lo que, sin duda, la ley estatutaria permitirá desarrollar. Para poder tener, digamos, una aproximación en este seminario, en que están la mayoría de las instituciones de educación superior que componen el sistema universitario estatal y sus operadores del ejercicio académico, la mayoría de administrativos, académicos y de la operación funcional, ¿qué opinión tiene usted como rector sobre esta propuesta del gobierno nacional y cuál considera usted que pueden ser las implicaciones para las universidades respecto a los modelos de gobernanza de las ideas que están planteados hoy en el proyecto de ley? Doctor Jairo, si le parece, por favor. Muy buenos días a todos, cordial saludo. Doctor Pablo, gracias por habilitar y hacer posible estos espacios. Creo que este es uno de los temas centrales. Estamos en la discusión que se ha venido subitando en Colombia alrededor de la reforma a la ley 30, y es un tema sobre el cual uno podría tener distintas lecturas e interpretaciones. Es decir, no, me atrevería a decir, no existe un modelo único o estandarizado de gobernanza. Eso obedece a las complejidades mismas que tienen las universidades. Pero, por supuesto, es necesario hablar de un modelo de gobierno al interior de las universidades. Y un modelo de gobierno que haga posible la democracia universitaria. Un modelo de gobierno que haga posible mecanismos de regulación que permitan que esas complejidades no se hagan violentas. El gran desafío que tiene la universidad pública en Colombia es precisamente eso. Cuando uno de las universidades encuentra que en los momentos donde logramos tener mayores niveles de entendimiento, reconocimiento y comprensión mutua, es que podemos sacar proyectos de desarrollo institucional adelante. Cuando esos escenarios de equilibrio o de relativo equilibrio no se dan, pues las universidades son una especie de campo de batalla. Porque se rompe el reconocimiento, se rompe el diálogo, y con ello la posibilidad de construir escenarios de entendimiento y acuerdo alrededor de lo que debemos hacer. Entonces, esos modelos de gobernanza hay que saberlos construir sobre esas experiencias. Creo que lo que se está planteando en el articulado de la reforma no responde a lo que realmente se debe responder. Porque uno diría, pues, ¿qué se busca con un gobierno universitario? Pues hacer posible que una institución salga adelante en términos de su proyecto de desarrollo institucional, de sus políticas, de cómo la universidad le responde mucho mejor a la sociedad, a los mismos procesos que construye. Pero lo que uno mira en esos escenarios de gobierno universitario, sobre todo lo que se está proponiendo en la reforma, es que cómo cada uno de los actores en un escenario endogámico, histórico, pues toma espacios de poder. Y ya sabemos qué surge allí, cuando esos espacios de poder, pues, se cierran, o esos espacios de poder no contribuyen a los fines esenciales de las instituciones. Entonces, decir, por ejemplo, que desaparezca la figura del gobernador en los consejos superiores, ¿en qué contribuye eso? A un modelo de gobierno universitario que permita que una institución se pueda fortalecer. O, por ejemplo, hablar de asambleas universitarias, entonces, ¿para qué existen los consejos superiores? O, por ejemplo, ampliar el número de miembros de los consejos superiores. ¿Será que allí, en esa reconfiguración o recomposición de un modelo de gobierno en una institución, se garantizan los fines de la institución? Yo podría proponer aquí, en este escenario, y lo he dicho públicamente, ¿por qué no pensar en que desaparezcan los consejos superiores? O en un modelo de gobernanza, por ejemplo, pensar cómo deben ser escogidos los rectores. ¿A qué debe responder eso? Es que yo creo que esa es la gran pregunta, como lo que estamos planteando hoy en una reforma. Claro que coincidimos en la reforma, pero una reforma que permita repensar el país. Entonces, si hablamos de un modelo de gobierno universitario, es cómo repensamos nuestras instituciones, en función de los fines de nuestras instituciones. Y esos fines no son endogámicos, esos fines son sociales. Porque la universidad encarna un proyecto social y cultural al servicio de la sociedad. La universidad se debe a la sociedad y, en consecuencia, cualquier reconfiguración, cualquier análisis, cualquier repensar la universidad, tiene que ser en función de esa sociedad que nos rodea. De lo contrario, el escenario es fallido y seguimos entonces construyendo modelos internos, endogámicos, donde las universidades son unos campos de batalla, de posiciones de poder que tratan de imponerse. Entonces, digamos, Oscar, no creo en mi forma de ver, no existe un modelo único. Habría que pensarlo, eso hace parte del debate, pero sí mirar cómo se hace democracia universitaria desde los gobiernos universitarios y cómo esa democracia universitaria permite que nuestras instituciones logren los fines para los cuales existen. Doctor Ibaldo, sobre la misma pregunta, ¿qué hacer entonces para obedecer a ese reclamo de los estudiantes y de los profesores en esos escenarios de gobierno universitario? Porque creo que no hay institución que no tenga esa discusión en el ambiente planteada y, sobre todo, que fue lo que entiendo, quiso construir el proyecto de ley. Totalmente de acuerdo, pero antes obviamente debo saludar al anfitrión, al doctor Pablo y a todo su equipo por este evento que creo que será el primero de muchos de los que se va a hacer, obviamente hoy con la presencia del presidente del SUI y una gran moderación a través suya, Oscar. Creo que todo tiene una lógica y nosotros no podemos quedarnos del lado del criterio de lo que debe ser la gobernabilidad. La gobernabilidad debe existir siempre y cuando la gobernabilidad nos permita funcionar, siempre y cuando nos permita decidir, siempre y cuando nos permita ser eficientes dentro del criterio que tiene una institución. Una institución puede nacer o puede existir y dentro de esa coherencia tendrá una identidad y su naturaleza. Le habrá apostado muy seguramente dentro del marco de la autonomía unos criterios que les permita llegar a ese criterio de calidad y sobresalir y destacar ante otras universidades, bien sea en el país, bien sea a nivel de Latinoamérica, en el mundo, en todo lo que vemos en el estado del arte de lo que es la academia. Y en ese orden de ideas, en la puesta de escena, retomando el mismo documento, los campos de acción de alguna manera nos generan una visión sobre lo que es esa naturaleza, esa identidad de la institución. Hablar de gobernabilidad con la participación de los estamentos tenía todo el sentido, aunque en su momento, cuando se invitaba a la participación del estudiante en la época que se construyó esa ley 30, se pensaba o se criticaba el hecho de que un estudiante que no estaba totalmente formado opinara sobre el presupuesto de las universidades, sobre todo el quehacer del constructor de lo que es una institución. Y en ese orden de ideas, la experiencia nos genera otro tipo de conclusiones. Aquel que se está formando, al final termina siendo un buen alumno y termina siendo un par de aquellos que opinan y haciendo un ejercicio con calidad y criterio. Pero todos soportamos un concepto de democracia, porque estamos en un país donde la democracia tiene todo el sentido amparado en la constitución política de Colombia. Y en ese orden de ideas, la democracia debe seguirse defendiendo y prevaleciendo. Y si vamos a hablar de gobernanza, tiene que estar la democracia incluida y debe ser respetada. Pero lo que no podemos es participar en un órgano de decisión pensando que solamente el criterio es aportar porque habrá un sector que deba estar sin que la democracia lo elija. Ahí es el temor de llegar a una propuesta de gobernanza donde la democracia quede en un segundo plano y aparezca un criterio diferente a ese ejercicio. En el momento que el vértice del gobierno, llámese presidencia, llámese ministerio, llámese gobernaciones o alcaldías, hicieron parte de los consejos superiores, lo que se buscaba era garantizar la presencia del Estado para que la financiación estuviera sólida. Eso se ha diluido. Y la discusión hoy nos genera una realidad que tenemos unas brechas apartadas, por lo cual el cuestionamiento del vértice del gobierno sí hay que replantearlo. Hay que reformularlo y de alguna manera hay que condicionarlo al quehacer, a ese concepto de crecimiento de la institución. Es válido entonces la discusión. Pero la participación de todos los estamentos, desconociéndonos dentro de nuestra naturaleza, es decir, que entre los profesores reconozcamos que hay diferentes agremiaciones, que entre los egresados hay diferentes agremiaciones, que entre los estudiantes que están en su proceso de formación hay múltiples expresiones de liderazgo y deban todas tener representación en un consejo superior. Yo creo que nos aleja del concepto de democracia y nos aleja de lo fundamental que debe ser la gobernanza y es que funcione, sea eficaz y que se siga respetando la identidad de la institución. Gracias, doctor Rivaldo. Doctor Pablo, en esa misma línea, entonces tenemos la columna central que ha planteado el doctor Jairo. Hemos visto un poco cómo se puede leer la participación de estudiantes y de profesores en esos ejercicios que se están exigiendo, aunque ya lo tienen. Pero vámonos al punto que provoca tal vez esta discusión, doctor Pablo, y es el modelo, más que el modelo de gobernanza, en el modelo de gobernanza la elección de los rectores. ¿Qué es lo que genera esa almendra de discusión, de cambios en la gobernabilidad para que esa persona que es el responsable de las instituciones dé cuenta un poco de ese proceso de organización en la gobernanza? Yo creo que primero saludando a todos y felicitando a los asistentes, la verdad muchas gracias, han estado muy nutridas, 50 conferencias, doctor Jairo. Hemos tenido el encuentro y esperamos, hoy sale la convocatoria, aprovecho también para Estascun porque es la revista de gestión universitaria, que es una propuesta editorial que queremos hacer para que a final de año estemos lanzando esa revista con algunos de los trabajos que se presentaron aquí, como una forma también de rendir cuentas. Un modelo de gobernanza también tiene que tener un proceso de rendición de cuentas y rendir cuentas es mostrar que la universidad pública colombiana hace mucho con muy poco. A mí eso debe tenerlo claro todos los actores. Ser rector, y voy a decir algo porque las cosas hay que llamarlas por su nombre, los rectores siempre estamos bajo sospecha. Y tenemos todo tipo de ojos puestos encima, pero administramos pobreza, en realidad. Comparado con cualquier país, OCDE, con cualquier país desarrollado, la financiación de la universidad. A mí me da igual si el gobernador está o no está, siempre y cuando el gobernador le aportara a la universidad y no tratara cada elección de poner rector y poner representante de estudiantes y de graduados con su partido político. O sea, la presencia del empresario, porque desde la lógica de un modelo de gobernanza en el máximo organismo, pues la sociedad podría decir, oiga, pero si yo soy el que empleo a los graduados, ¿yo por qué tengo solo un representante? ¿Y por qué las comunidades, que muchas veces no encuentran respuesta a sus problemas, por qué también no tienen voz en ese organismo? ¿Y por qué además en muchas universidades, el doctor Ibaldo y yo lo fuimos representantes al Consejo Superior, hubo un periodo en el cual varias universidades públicas no permitían elegir representante estudiantil, porque consideraban que no era legítima, porque un solo estudiante no podía representar a miles? La pregunta es, ¿dos sí? Yo fui representante y al día siguiente que eres elegido, la mitad de la universidad dice que no lo representas, porque la gestión tiene unas implicaciones, penales, disciplinarias y fiscales. Cuando eres miembro de un Consejo Superior y apruebas un presupuesto, o apruebas algo, luego tienes que responder por eso. Eso es distinto del modelo de participación para la construcción de una comunidad universitaria. Es distinto, nosotros operamos por subsistemas. Tenemos un subsistema administrativo que da soporte a las funciones misionales, sean una, dos o tres. Ayer Thorsten decía que yo digo, para mí es difícil asimilar una misión, luego sale la segunda y luego me dicen que hay una tercera y en tres hélices dando vueltas. Eso es esquizofrenia organizacional. Yo creo que nosotros hacemos formación y tratamos de hacer investigación en algunos campos donde podemos hacerlo y si ambas cosas tienen relevancia y pertinencia, tienen un impacto social. Punto. Con aliados nacionales e internacionales, pero la interacción no es otra función, es una forma de materializar las dos anteriores. Pero el subsistema administrativo, que es el que lleva la carga de eso, siempre está bajo sospecha en la universidad pública. Y no es justo. Entonces, yo creo que hay que separar ambas cosas. Uno son las implicaciones de la gestión, que no puede estar bajo sospecha y que por supuesto hay universidades que han cometido errores y rectores que han cometido errores, pues que respondan, porque hay suficientes guías para eso. Pero otra cosa es hasta qué punto los estudiantes, los docentes, construyen un cuerpo académico que ayude a construir esa figura de universidad. Y ahí voy a lo que me pregunta puntualmente. Yo creo que la decisión de los estudiantes y profesores en una consulta debería ser absolutamente vinculante porque las malas o buenas decisiones de un rector las van a sufrir fundamentalmente los estudiantes y los profesores. Creo en ese sentido y esa es una cosa coherente con ese espíritu siempre y cuando eso sea sobre la base de la legitimidad y no nos llamamos mentiras de la transacción. Porque cuántos rectores no tienen que transar con organizaciones de base, sindicales o no, para tener gobernabilidad. Yo afortunadamente no he tenido que hacerlo. Pero la presión politiquera a veces en algunas universidades internas es peor que la externa. Y no nos digamos mentiras. Hay instituciones desafortunadamente donde hay cuotas y tienen cuotas de poder y tienen cosas. Esta universidad en su momento tuvo una crisis terrible porque se llegaron a establecer condiciones que eran pasadas en todo sentido, no de lo ético, sino de lo legal. No se pueden heredar los puestos. No se puede pretender tener toda la familia vinculada a la universidad. Y el rector que no hiciera eso va para afuera porque ahí va su marcha y va su bloqueo. Entonces, yo creo que en esto también tenemos que tener una discusión amplia sin ningún tipo de... A propósito de la palabra que causó tanto escosor de hipocresía que dijo el ministro. Es decir, hombre, hablemos claramente y digamos de verdad. Queremos un modelo de gestión de la universidad que tenga participación, que tenga demoración, que tenga transparencia. Todos estamos de acuerdo. Que tenga mayor sentido la participación de... Claro que sí. Pero quien tiene las implicaciones de gestionar y responde ante los organismos de control somos quienes somos designados o elegidos para hacerlo. Que somos rectores, vicerectores, funcionarios, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que en esa línea, si nos ponemos de acuerdo sobre esa base, más allá del documento o la base, porque hay muchas propuestas, lo importante es que sabemos que la ley 30 tiene que cambiar. Pero ya cierro con eso, lo prometo, dirme que no iba a hablar mucho. Gran parte de lo que se está planteando, ya muchas universidades lo estamos haciendo. Aquí reconocemos presaberes, reconocemos las lenguas indianas como segunda lengua. Somos implacables con los temas de violencia de género. Lo pusimos hasta en los contratos de cátedra de ocasionales. Aquí hemos desvinculado 14 profesores. Y no, voy a violar, de tanto le digo procesos, pero yo no voy a victimizar a un estudiante porque lo que se hacía era mover a la estudiante de grupo y no suspender al profesor. ¿Y por qué no suspendemos al profesor también de forma preventiva? Y lo hemos hecho, así la ley no lo diga. Porque para mí, yo no soy abogado, yo soy ingeniero. Entonces, para mí las prohibiciones son taxativas. Si la ley 30 no dice que no, pues yo asumo que sí. Y entonces, en ese sentido, creo que las universidades, la sociedad espera más, que se atrevan a hacer más, porque nunca va a haber la ley perfecta. Y ese compromiso la universidad tiene que asumir. Uno podría dejar simplemente una pregunta para todos aquí. ¿Se necesitaría entonces hacer una modificación sobre la gobernanza cuando en la autonomía muchas de las cosas que estamos expresadas ya se pueden hacer? Es decir, es una pregunta que nos queda como en el aire para que resolvamos. Pasémonos a otro punto diametralmente complementario, pero en el otro extremo. Esa es la gobernanza, así son las instituciones, esas son las miradas de nuestros rectores respecto de cómo se hacen funcionales y cómo se hacen operativas. Pasémonos a un ejercicio de esa operación de las instituciones que tiene que ver con la cobertura, con la ampliación de cobertura. Yo creo que sería muy útil que nos moviéramos en tres líneas sobre la cobertura. Le voy a pedir a usted, el doctor Jairo Torres, que ha hecho tantas apreciaciones sobre el asunto, cómo resolvemos el tema de la cobertura, entendiendo que es un error, a mi manera de verlo, querernos comparar con los países de la OCDE cuando la empleabilidad y los desarrollos de incorporación y transición son tan altos. ¿No será que ese 54% que hoy tenemos y aspirar un 62% en los próximos 10 años puede ser un límite? No sé, me metí ya a hacer opiniones. Doctor Jairo, por favor, sobre ampliación de cobertura, ¿qué opiniones podríamos hacerle a lo que está hoy proponiendo los proyectos de ley? Nosotros coincidimos en esa necesidad imperiosa, inaplazable. Este país si quiere construir justicia social, si quiere construir bienestar social, este país tiene que permitir que la sociedad acceda a derechos, porque sin derechos no hay dignidad humana. Y este es un país que se ha construido sobre profundas inequidades sociales, ¿no? Por eso somos uno de los países más inequitativos del mundo. Y cuando revisamos el mapa de la geografía nacional y buscamos las regiones de esa geografía nacional, vemos que hay unas zonas más que otras donde esas brechas sociales son más profundas. Y aquí estamos hablando de un derecho, educación, para no metiéndose con los otros derechos. Aquí en este país hay gente que no conoce el agua potable, que no conoce la energía eléctrica, que no tiene acceso a un servicio de salud básico. Es decir, este es un país con unas profundas precariedades que han sido históricas. Y eso es uno de los fines esenciales del Estado. Para eso surge el Estado. El Estado no es una construcción artificiosa simplemente para regular y controlar el orden social. El Estado también surgió con unos fines esenciales. Y es cómo se construye justicia y cómo se construye dignidad humana. Así que hoy el debate está planteado allí. Este gobierno ha dicho, ¿viste? Hay que ampliar cobertura, claro, porque es la forma como se masifica y se democratiza el acceso a un derecho. En este caso, la educación. De los jóvenes de esa geografía perífica del país que si el Estado no llega ahí, no va a llegar absolutamente nadie. Si el Estado no llega aquí a la Sierra Nevada de Santa Marta, si el Estado no llega al Alto Sinú, Sierra Alta y Valencia, si el Estado no llega al sur de Córdoba, zonas emblemáticas de la violencia de este país, ¿quién lo va a hacer si no es el Estado? Hay que hacerlo el Estado. Entonces ahí coincidimos. ¿Cuál es la discusión? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y en ese cómo lo vamos a hacer es donde el Ministerio está en deuda con nosotros. ¿Y por qué está en deuda con nosotros? Porque eso implica modelar, eso implica proyectar, eso implica planear, ¿sí? Del cómo se va a hacer y cuánto cuesta esto para que el Estado pueda, en el mediano y largo plazo, en términos de una política pública, de carácter prospectivo, decir cómo lo va a hacer. Entonces hoy el gobierno ha dicho 500 mil cupos. ¿Nosotros qué hemos señalado? 500 mil cupos. Un minuto, doctor. Todo el sistema lo hizo en 30 años. En 30 años el sistema universitario estatal amplió 500 mil cupos. El gobierno ha hecho una apuesta de cuatro años, ya se fue un año, quedan tres. ¿Pero por qué? Porque no se ha dicho el cómo se va a hacer. Claro que es una necesidad, sí, claro que es una necesidad. Entonces yo creo que allí hay que hacer grandes esfuerzos en materia de capacidades territoriales, desde la experiencia que tenemos las universidades públicas, muchas tenemos modelos de regionalización que han sido exitosos, pero que requieren apalancamiento, que requieren impulso, y sobre todo que requieren recursos financieros para poder extender ese Estado en esa geografía marginal y periférica del país. ¿Coincidimos? Sí, coincidimos. Yo creo que ahí hay un gran desafío y el llamado al Ministerio en ese sentido es aquí tenemos que construir el cómo. Y ese cómo implica planear esto. ¿Y de dónde van a salir los recursos? Nosotros desde el SUI hicimos más o menos una proyección financiera. Aquí está el doctor Noreñi, y está Jaime. ¿De cuánto podían costar esos 500 mil cupos? Estamos hablando de billones de pesos. Entonces la pregunta es ¿y en la estructura financiera del Estado de dónde van a salir esos billones de pesos? No vamos a hacer cobertura con 87 mil millones de pesos. Entonces lo que nosotros hemos dicho y en el caso mío en particular que he sido una voz incisiva en eso es que aquí hay que hablar con la verdad. Porque es sobre la verdad donde podemos coincidir, es sobre la verdad donde podemos construir. Y aquí hay unas capacidades. Pero no es simplemente pañitos de agua tibia, no es simplemente visiones muy cortoplacistas, muy inmediatistas. No, aquí tenemos que plantear salidas estructurales frente a problemas estructurales. ¿Cómo vamos a lograr la cobertura? Esa es una de las grandes preguntas. Pues nosotros hemos dicho, nosotros hemos delineado, hemos planteado muchas cosas. Entonces yo insisto en esto, Oscar, porque muchas veces cuando uno insiste en estas posiciones con el respeto debido y con una posición siempre constructiva, se interpreta como que si uno fuese opositor de la política. Por lo contrario, nosotros no somos opositores de la política, por eso hemos dicho, coincidimos en una reforma de la ley. Sí coincidimos en una reforma de la ley. Pero no cualquier ley. Una reforma de la ley que se haga bien hecha. Una reforma de la ley que permita repensar este país. ¿Cuál es la educación que Colombia necesita? ¿Cuál es el tipo de ciudadano que este país debe formar en las próximas décadas? Perfecto, doctor. Esa es la reforma, igual que en el tema de cobertura. Perfecto. Doctor Ibaldo, como hay este planteamiento que es una reflexión de los últimos 15 años del sistema universitario estatal y particularmente el señor presidente del COE lo ha puesto sobre la mesa, pero como tenemos un proyecto de ley, ¿qué habría que hacerle a ese proyecto de ley para materializar esta intención? La discusión es vigente y cuando hablo de vigencia digo que no es nueva en este momento. Hablar de cobertura y hablar de ampliación ha sido un tema recurrente al interior del sistema universitario estatal. Yo diría que aunque hoy esta ley 30 que hoy se está discutiendo y se quiere ampliar, está a puertas de estar sobre los 30 años, las universidades que conformamos el sistema somos mucho más antiguos que la ley, trayendo al recorderis el hecho de que ya nosotros, las universidades, hemos estado trabajando sobre un plan de cobertura. Ya nosotros, como universidades, estábamos preocupados por una Colombia que necesitaba que nosotros, las universidades, llegáramos a cada rincón de Colombia y nos ideamos muchas estrategias, educación a distancia, centros regionales de tutorías, miles de estrategias hicimos para que eso funcionara y siendo desobedientes en la época con los gobiernos de turno, con poco presupuesto aumentamos cobertura. Llegamos y logramos llegar a ese número que hoy tenemos de cobertura con los muchachos. Hablar hoy de cobertura dentro de la ley 30 o que el gobierno lo diga es música para nuestros oídos y muchos rectores pensamos y muy seguramente toda la comunidad académica, egresados, profesores y estudiantes pensamos y soñamos de que esa ampliación de cobertura era lo merecido porque ahora por fin lo podíamos hacer con las condiciones necesarias para poder sostenerla porque lo que hacíamos era medianamente con los recursos que teníamos. En ese entender todos hicimos un autochequeo y entendíamos que las universidades que hoy estamos en los departamentos, en los municipios alejados de las capitales estamos haciendo una labor fundamental en todo ese proceso cuando recuperamos recogemos a cada una de las personas que hacen parte de las etnias en Colombia estamos haciendo esa expansión de territorio y muchas de las políticas que hoy están escritas a través del gobierno a través del Ministerio de Educación Nacional hablan de una política de educación superior inclusiva y intercultural es decir estamos en el camino del proceso del ejercicio hoy estamos en un momento histórico en que esa ley o esa idea de gobierno debe mantenerse plasmada bajo un procedimiento de ley bienvenida sea pero con las condiciones reales requeridas para poder sostener ese proceso Colombia no está en las capitales está en cada rincón de las regiones y cuando nosotros las universidades le presentamos nuestros indicadores y mostramos que nuestros jóvenes la gran mayoría el 99,8% son de estratos 1, 2 y 3 de población vulnerable gente que están dentro de la inclusión de la sociedad nosotros estamos diciendo estamos haciendo la tarea ahora necesitamos que nos reconozcan la tarea ahora vamos a llevarle a todas esas personas lo que necesitamos para formarlos como un profesional no apto solamente dentro de las necesidades de Colombia sino competitivo ante una América una Latinoamérica ante el mundo ante la globalización porque los jóvenes hoy a través de las diferentes herramientas llámese TikTok Instagram ya conocen el mundo por lo cual necesitamos avanzar en ese sentido y en ese orden de ideas en la norma en la ley debe quedar claro cuáles son los elementos financieros de cobertura los elementos de sostenibilidad y que puede estar por encima de las decisiones gubernamentales en los procesos políticos en Colombia por encima de las elecciones del presidente muchas gracias doctor Ibaldo doctor Pablo cuando uno habla de cobertura necesariamente tiene que también hablar de los temas de la deserción que es los que más nos golpean aquí la Universidad de Magdalena tiene unas experiencias que tienen que ser copiadas por muchas instituciones cómo resolver me aparto un poco de lo que se ha dicho cómo resolver entonces esta tensión porque no podemos entrar un número de estudiantes al vacío no podemos entrar un número de estudiantes que sabemos que de entrada va perdiéndose el 50% de esas aspiraciones que pudiéramos decir doctor Pablo y que pudiéramos también incorporar en el proyecto de ley para resolver ese tema de la deserción y poder mejorar cobertura por supuesto evidentemente creo que la reflexión que hacías al inicio sobre las tasas de cobertura pues no pueden perder de vista otra palabra que es muy importante que es pertinencia y calidad es decir tenemos hoy las carreras que va a demandar un modelo económico y de desarrollo del país para los próximos 20 años nosotros tuvimos una experiencia con el programa de ingeniería marino costera que duramos peleando cuatro años con las alas porque es que esa denominación no existe claro porque es el primero que se va a abrir en América Latina que es que quien le da la tarjeta profesional pues ya encontramos el consejo que le dé la tarjeta profesional que por qué no le pone ingeniería naval porque no es naval que por qué no le pone porque es ingeniería marino costera porque es un programa que se construyó desde los usos del mar sin dividirlo como hacemos artificialmente entre el biólogo el civil el ambiental porque el mar es uno solo y tiene cerca de siete o ocho usos entonces si el sistema todavía está en conservador para eso si nosotros podemos recibir cien médicos y hoy solo nos permiten cuarenta porque un programa acreditado por alta calidad que nos lo da el ministerio de educación unos señores en el ministerio de salud que hace un poco de años no vienen desde antes de pandemia pues tienen unos cuadritos allá que dicen que no podemos formar los cien médicos que se necesitan con un enfoque territorial y es un círculo vicioso porque claro si no formamos más médicos no tenemos más capacidad hospitalaria y como no tenemos más capacidad hospitalaria no hay espacios y no quiere decir que necesitamos médicos claro que necesitamos más médicos entonces ¿qué estamos haciendo? cerrándole la puerta a miles de jóvenes que pudiesen estar en los territorios llevando salud entonces creo que más allá y eso no es un lío de la ley 30 es una cosa que deberíamos nosotros debíamos una carta oiga pero si queremos ampliar con pertinencia con eso no quiere decir que no haya carreras importantes o no pero en una comunidad donde no hay un médico aquí hay comunidades en la ciudad renovada doctor Jairo que construyeron puestos de salud donde no hay ni un solo profesional de nada ¿cómo le haces un puesto de salud a una comunidad indígena si luego no hay médico ni enfermero ni nadie que haga algo ahí hay un promotor de salud indígena que trata de hacer lo posible pero no lo hay entonces yo creo que por un lado es un logro enorme la matrícula cero la gratuidad cuando yo estudié en esta universidad entré pagando porque subieron la matrícula el 1200% y yo pagué en mi último año en el año 2000 180 mil pesos traen eso a valor presente hoy y eso da más de un millón de pesos y eso ha sido imposible porque yo trabajaba en la playa vendiendo cerveza para mantener mi familia ese Pablo Vera en ese momento no hubiese podido estudiar yo terminé con ICT de sostenimiento a pesar de que vivía aquí porque cuando no había temporada para vender nada en la playa pues tenía que tener algo para ayudar a mi familia porque yo era el mayor y tenía que mantener a mi hermana y mi familia así tenemos miles de jóvenes aquí cuando yo entré en esta universidad éramos 1800 hoy somos 25 mil y el presupuesto este año no llega ni a 3 millones de pesos por estudiante entonces claro cuando tú empiezas a crecer y luego no tienes cómo garantizar los recursos suficientes se afecta la calidad y entonces empiezas a producir profesionales en serie y eso es irresponsable porque la promesa de valor de un profesional es que tenga las competencias y la verdad para salir adelante en la vida no para que luego se encuentre con que no lo tiene entonces creo que más allá de las estrategias de bienestar que tenemos muchos ojalá pudieran ir antes de terminar al centro de cuidado infantil somos los únicos que se lo mostrar ahorita al rector tenemos una infraestructura que es la inversión más linda que hemos hecho nosotros hemos identificado 270 madres cabezas de familia estudiantes ahí atendemos entre 40 50 o 60 estudiantes gratis todos los días hijas de los estudiantes porque una joven que quiere ser profesional y tiene que elegir o soy mamá o estudio pues obviamente tiene esa atención que no la tenemos los hombres eso es algo útil que se pueda hacer son los mejores 600 millones de pesos que hemos invertido y ustedes vieran el amor que genera eso o el impacto tenemos el centro de liderazgo estudiantil para las 42 asociaciones porque aquí los estudiantes salen a marchar y yo soy el primero que voy con ellos porque yo soy de ASPO alguna vez en el ministerio de educación no en este ministerio anterior fueron a acusarme cómo es posible que van a elegir un rector que es miembro de ASPO acaso yo no soy profesor y por qué no puedo ser miembro de ASPO que ASPO no es una cosa monolítica no todos pensamos igual yo particularmente creo que el taxímetro del 1279 hay que reformarlo porque eso es insostenible yo particularmente creo que hacemos muchas investigaciones que no son relevantes y nos dan puntos por eso y que es absurdo que la universidad te pague estudios para que luego tú le cobres por publicar algo que luego el gobierno no te reconoce eso entonces yo creo que en ese sentido ampliar cobertura sin discutir la pertinencia de lo que vamos a hacer pues no tiene mucho sentido pero voy más allá yo le había pedido al ministerio se lo planteé en la reunión con el presidente inclusive que hombre la restricción de los 28 años en el tema de la gratuidad territorialmente afecta enormemente porque nunca los jóvenes pudieron estudiar porque la educación no era un derecho era un privilegio y ahora que la tenemos le decimos a esa mujer o a ese joven en el territorio porque tiene 29 años ya no puede hacerlo entonces eso debería pensarse porque la educación no debería ser para toda la vida sino a lo largo de la vida y no debería ser solo un derecho para los jóvenes debería ser un derecho para todos y todas con enfoque territorial como bien lo plantea el gobierno y en eso conseguimos perfectamente ahora recursos pues sí nunca va a haber lo suficientes la educación todo el mundo habla de eso los políticos es mucho discurso y poco recurso pero aún así el sistema ha seguido creciendo la universidad pública lo ha seguido haciendo y ahora yo resalto y con eso cierro y si lo prometo que hay un énfasis fuerte del gobierno nacional de apoyar la universidad pública es la visión del presidente pero no tenemos que olvidar que este es un sistema mixto venimos tuvimos una ministra que tenía profunda desconfianza en la universidad pública y crear un programa nefasto que se llamaba Pilo Paga y nos quitaron cerca de 6, 7 billones de pesos que se fueron en transferencia de renta a Pilo Paga esa no era la respuesta pero tampoco la respuesta ahora no entender que hay mucha gente que no llega a la universidad pública y que hay mucha universidad privada clase media clase media baja de gente que también llega ahí porque nuestro sistema es mixto entonces no podemos ir de esos extremos de uno al otro porque la educación es un bien público y debe ser parte de la construcción de un proyecto de nación incluyente intercultural diverso en el cual que vamos todas y todas muy bien doctor Pablo muchísimas gracias rector gobernanza nos metimos con los temas de cobertura hemos hablado de algunos escenarios de la cobertura pero es que esta mañana tanto el señor viceministro y particularmente el doctor José Darío presentó el clamor de los estudiantes expresado en términos de salud mental equidad de género hacer que la universidad sea el espacio de escenarios para la construcción de un país viable en paz colaborativo como yo sé que la universidad de Magdalena ha trabajado esos temas de equidad de género y salud mental rector Pablo en dos minutos intente abordar esa posibilidad de todo lo que usted ha hecho y arranco con usted por las capacidades de las experiencias que a usted le ha dado el trabajar en la universidad de Magdalena por favor equidad de género y salud mental nosotros tenemos un concepto ustedes lo ven por todas las partes una universidad más incluyente e innovadora eso a mí me cuestiona mucho porque que una universidad tenga que declarar que tiene que ser incluyente e innovadora ya revela un problema pero es la verdad no somos incluyentes en muchos casos y en muchos casos no somos muy innovadores entonces al declararlo significa que entendemos la inclusión en un sentido amplio en un sentido amplio es hay personas históricamente marginadas por su condición social económica racial sexual la universidad tiene que ser un espacio diverso para todas esas personas que encontraron y se encontraban excluidas eso implica no solamente el acceso diferencial madres, cabezas, familia población discapacitada o indígenas, afro significa programas especiales de apoyo como el que mencioné ahorita significa también que el modelo educativo tenga una construcción epistemológica que entiende esas dinámicas nuestro modelo educativo sigue siendo colonialista o neocolonialista en el mejor de los casos muchos de los profesores de nuestro doctorado en educación que hablan de decolonizar el currículo lo hacen con términos muy coloniales seguimos en la ciencia poniéndole nombres a las especies que los indianos conocen de hace millones de años nombres basados en latín o en francés unos nombres extrañísimos que parece una soberbia enorme ponerle un nombre a algo que ya existía y que los indianos sabían simplemente que el biólogo no se había dado cuenta pero la hormiga ya estaba ahí desde hace mucho tiempo y antes que el biólogo entonces la universidad tiene que entrar a repensarse y a cuestionarse su modelo pedagógico su infraestructura esta universidad es totalmente accesible en su infraestructura lo único que no es el edificio de la rectoría porque no hemos podido instalarlo y los servicios los tenemos en el primer piso pero todo lo demás rampa, señalización braille, etcétera significa que los profesores y profesoras se capaciten desde esa perspectiva y no que un profesor le diga a un estudiante pero te ves muy sensual a pesar de que eres lesbiana o que una profesora le diga a un estudiante indígena oye pero que bien vuele yo pensé que los indios no se bañaban son cosas que no pueden existir en el contexto de una universidad pero existen y existen en cantidad entonces eso implica cambiar la cultura para que de verdad no es voy a aceptar que eres distinto no celebro que seas distinto porque la universidad tiene que ser la cuna de la diversidad para que la sociedad entiende ese mensaje entonces para cerrar políticas de acceso diferencial políticas de acompañamiento diferencial pero sobre todo un modelo y una concepción de investigación y de formación que sea incluyente intercultural y respete y promueva y celebre la diversidad entonces si esos elementos no existen simplemente estamos haciendo pañitos de agua tibia así lo hemos entendido nos falta muchísimo pero ojalá en algún día ninguna universidad ni esta tenga que declararse como incluyente porque toda la sociedad debería hacerlo en sí misma Doctor Jairo en su última columna que usted muy gentilmente le ofrece al sector los domingos hubo el mensaje del Papa y en buena medida también la pregunta está orientada por lo que han elaborado para este evento una intervención y una interpretación de ese drama que están viviendo nuestros estudiantes relacionados con salud mental ¿cuál es ese abordaje Doctor Jairo del tema de la salud mental con un país que trillene los antecedentes que tiene Colombia? El problema de una sociedad como la nuestra de carencias y necesidades y sobre todo en nuestro territorio es que a estas instituciones como las universidades aparte de lo que hacemos y de lo que hemos hecho por transformar el territorio por cumplir una inmensa responsabilidad social nos convertimos en una especie de salvadores a los cuales se nos delega prácticamente todo todo y por supuesto que nosotros tenemos un deber de una u otra manera la universidad reproduce la sociedad y la reproduce con sus complejidades con sus necesidades con todo ese mundo de problemas y aquí lo que hacemos es un ejercicio de transformación para que esa sociedad se transforme que es lo que hacemos con nuestros jóvenes pero estos jóvenes nuestros traen problemas de salud mental todo este tema de diversidad de género etcétera etcétera todos tenemos políticas de inclusión y de salud mental si algo tenemos las universidades públicas es un fuerte bienestar universitario y ahí abordamos todo esto lo abordamos por eso es que se plantea en la reforma de la ley que se incremente el presupuesto de bienestar universitario un 5% si eso ya nosotros lo tenemos por encima del 5% por ejemplo Pablo aquí tiene hasta atención de primera infancia si usted se puede ir a todas las universidades nuestras tenemos almuerzos lucidados yo en la universidad de Córdoba doy casi 4 mil almuerzos diarios multiplíqueme eso por 30 días cuánto da si ahí se va el 2% que por ley le transfieren a las universidades en bienestar casas universitarias es decir residencias si acompañamiento psicosocial arte cultura música deporte o sea cuando uno mira los bienestares universitarios de nuestras universidades lo que nosotros hacemos con eso es un ejercicio de cómo estos muchachos que entran a nuestras comunidades los acompañamos de manera integral para ser los mejores personas mejores seres humanos mejores ciudadanos que ayuden a transformar ese territorio que está a nuestro alrededor con ese mundo de complejidad así que si tenemos un ejercicio las universidades lo tenemos no es nuevo pero por supuesto ahí necesitamos políticas estatales eso no puede quedarse solamente como un ejercicio de nosotros con nuestras carencias y nuestras limitaciones financieras un estado tiene que diseñar políticas de salud mental que es una de las grandes dramas que vive la sociedad colombiana hoy y si el estado no actúa allí articulado o integrado con actores del territorio como las universidades pues el esfuerzo que nosotros hagamos que es cada día mayor pues no va a ser suficiente frente a una demanda y frente a una complejidad social pero creo que las universidades nuestras tienen modelos Pablo mencionaba algunos la de Córdoba tiene la de Sucre todas nuestras universidades tienen unos modelos que cuando tú lo miras es lo que el estado debiera integrar que el estado está a espaldas de estas realidades totalmente de espaldas pero lo que nosotros hacemos en términos de iniciativa creativa de atención mire por ejemplo un fenómeno que no le han prestado mucha atención y que las universidades lo venimos abordando en los mecanismos de admisión de nosotros en la mayoría que lo hacemos con las pruebas AVER-11 o exámenes de admisión en algunas universidades por ejemplo yo tengo como 5 estudiantes con síndrome de Down ¿qué ha tocado? que la universidad ajuste toda su capacidad en función de su o con problemas visuales y los hemos tenemos todo lo que usted quiera hemos aprendido en la marcha a atender esas complejidades que nos llegan a nuestras comunidades donde no estamos preparados pero eso implica crear estrategias crear modelos ajustar ¿cuánto nos ha costado las universidades por ejemplo ajustar nuestra infraestructura física a las normas que el estado ha expedido por ejemplo de sismoresistencia o de personas con discapacidad y a ver si el estado nos ha girado un peso a nosotros para eso a gira la ley gira la norma y te exige es que tienes que adaptar la infraestructura de tu institución a la norma y nosotros lo hemos venido haciendo ¿sí? entonces claro que las universidades tienen un modelo todo lo que ustedes quieran que ojalá un estado que viera un estado que dialogara desde lo local y de lo nacional entendiera que toda esa cantidad de ideas que muchas veces el congreso debate o hay iniciativas de congresistas o del gobierno ya muchas de ellas están en marcha y que en las universidades hay modelos ya validados que podían integrarse a políticas públicas doctor Ibaldo hemos visto entonces este tema de género y de salud mental y todos los enfoques han sido desde el doctor Pablo al doctor Jairo muy enfocados en el tema del estudiante y revelando un poco lo que se puede hacer de las instituciones por el estudiante le pediría al rector que usted la abordara con otro enfoque con el tema de los administrativos con el tema de los docentes tenemos un país donde el 20% de las rectoras apenas el 20% de las rectoras son mujeres o el 20% de los rectores son mujeres donde el 40% creo de las vicerectoras hoy son mujeres donde más o menos estamos casi llegando al 50% de los docentes donde hoy las mujeres en la educación superior están superando los hombres pese a los resultados de la UTI desde esa perspectiva doctor Ibaldo cómo ir transitando en estos temas de género y salud mental me gusta la pregunta que usted hace porque se ha tocado creo que una de las aristas más sensibles al interior de una institución de educación superior en el sentido de que solo hemos abordado la discusión desde la óptica del estudiante y solamente hemos generado toda una una discusión sana de crecimiento y que aporta solamente con este estamento y se nos está dejando de lado los trabajadores clasificados en docentes y clasificados en administrativos y en ese entender esto debe hacer parte de ese proceso sin que haya escrita una sin que hoy existe una norma puntual sobre este aspecto hoy podemos decir que las universidades casi que de manera intuitiva y por la misma inercia del desarrollo ya tenemos dentro de nuestras políticas esos conceptos no necesariamente necesitamos de una norma escrita para decirnos que debíamos pensar en nuestros trabajadores e incluso en cómo ellos van a continuar ante todo su proceso de entrega a la institución y abordar incluso su momento de jubilación todo eso haciendo parte del constructo de lo que son las universidades en lo que se tienen y en ese entender las oficinas de talento humano se han convertido en la segunda herramienta de trabajo para poder acompañar un bienestar universitario y a través de una a través de los diferentes juntas espacios como el COPAS entregamos los elementos necesarios para hacerlo es importante tener presente este ejercicio por el hecho del alcance que se tiene cuando se habla o se toca el tema de violencia basada en género si hablamos de la óptica del estudiante seguramente habrá alguien que sea culpable de lo que ocurre o se le acuse de lo que ocurre por lo cual lo laboral debe ser tenido muy presente porque ahora estamos tocando la otra arisa y la sensibilidad del humano que tiene una familia y que de alguna manera hoy está siendo incluido en una discusión y que coloca en tela de juicio su comportamiento afectan a la familia afectan su entorno su vida laboral que ocurre en ese espacio y las universidades entonces nos toca entrar a funcionar con toda la batería de profesionales que tenemos los psicólogos sobre todo los juristas nos ayuda en este proceso pero también en el área de poder darle un beneficio en el proceso también esclarecer las situaciones que puedan darse nosotros las universidades en eso creo que hemos logrado avanzar mucho y muy seguramente más adelante dentro de las discusiones que se nos permita estar saldrá alguna idea enfocada a ese ejercicio ya hoy nosotros de manera interna en nuestras resoluciones ya incluimos ese concepto ya tenemos un recurso designado para eso no necesitamos de una negociación sindical con los trabajadores para poder incluirlo ya lo hacemos de manera inherente y eso nos permite hoy tener todo el mapa completo en todo ese proceso faltaría incluir quizás en una mesa de discusión como esas características en el escenario de bienestar como nosotros estamos abordando todos los puntos de vista de esta arista y segurísimo saldrían unos apuntes muy interesantes y unas experiencias propositivas que podríamos incluir dentro de las otras universidades talento humano se convierte en una gran herramienta acompañado con el bienestar pero debo advertir algo el alcance de lo que se está abordando debe tener un límite en el proceso porque a veces con ese tema en el acompañamiento y seguimiento en materia psicológica porque se afectan psicológica de manera fuerte de alguna manera también el sistema de salud debe incorporarse con nosotros como también una herramienta del ministerio del trabajo dentro de este proceso para poder generar la transparencia en todo el ejercicio de alcance de esas políticas rector muchas gracias tengo a los que organizaron el evento y me pidieron que modelar este panel con una cara así como de ya lo voy a necesitamos que cierre entonces voy a pedirle el favor a los tres rectores que hagamos un cierre con dos palabras que motivaron este seminario de gestión universitaria innovación e inclusión una reflexión cortica sobre esa referencia rector para que se lleven los que están participando el mensaje de innovación e inclusión en esta apuesta del sistema universitario estatal en este seminario de gestión doctor Ibaldo por favor cierre usted la universidad en su ADN y no va día a día se reinventa día a día permite crecer y hace y hace nuevos elementos que permite construir políticas y permite construir jurisprudencia en ese entender las universidades siempre vamos a estar al margen al margen no perdón a la vanguardia de todo lo que se está haciendo para poder innovar en todo lo que se tiene que hacer seguramente dentro de todos los requerimientos que como país exija que en las universidades estemos presentes siempre vamos a tener una idea que aportar o ya una experiencia que contar para poder complementar la idea que permita que Colombia siga siendo mejor y que las universidades en Colombia tanto públicas como privadas sigan mejorando en el ascenso de esa calidad educativa que se le entrega a los futuros profesionales de Colombia le toca dar ese mensaje como presidente del subesierre mandando un mensaje de esta apuesta de la innovación y la inclusión la universidad es un escenario de la creación permanente es el escenario para soñar para crear para innovar para construir eso lo hemos venido haciendo nosotros transformamos vida desde la educación es lo que ha hecho la universidad pública sobre todo en estos territorios marginados y excluidos y es cambiarle la visión de la vida a los jóvenes permitir que esos jóvenes hagan movilidad social generen desarrollo creo que ahí está la grandeza de la universidad pública y por supuesto podemos seguir haciendo más la ciencia que generamos tiene que ser cada vez una ciencia más innovadora más pertinente que acompañe que contribuya a resolver problemas así que eso hace parte de la naturaleza de la universidad particularmente de la universidad pública y es nuestra capacidad creativa innovadora de adaptarnos a los cambios a las circunstancias a las complejidades por eso hemos sobrevivido y por eso somos los que somos ahí está la grandeza de la universidad muchas gracias doctor Jairo vamos a pedirle la opinión al doctor Pablo que es el anfitrión hoy de esta reunión con dos elementos importantes que me parece que todos debemos ver a futuro vamos a tener la decimasegunda versión del seminario de gestión universitaria en la universidad de la Guajira estará el rector Carlos Robles recibiéndonos en la siguiente versión en el 2024 y se ha pactado que el doctor Jaime de la Hoz el rector de la universidad de Sucre lleve el seminario de gestión universitaria en el 2025 como usted fue el anfitrión hoy un mensaje rector además como yo soy consumidor permanente de sus contenidos entonces por favor cierre usted señor muchas gracias no yo yo difiero un poquito yo creo que la universidad no es la fuente de la innovación en muchos sentidos de hecho decía Ortega y Gasset es más fácil remover cementerios que cambiar universidades nosotros tenemos 61 años pero no importa cuántos años tenga la universidad todas creen que tienen mil y que nacieron en el medioevo todas dicen jurídica dice que no eso no se puede eso no es competencia de eso no está en el formato el sistema que ya no lo permite todo se puede nosotros decidimos aquí cambiarlos para dejar una sola cosa escrita en piedra somos flexibles duramos 6 años cambiando esa cultura aún así sigo encontrando a veces respuestas de un coordinador académico que dice no se puede todo se puede todo se puede la autonomía es muy amplia y generosa no necesitamos que la ley nos diga qué hacer tenemos que atrevernos a hacer más yo vi en las ponencias en las 50 cosas increíbles pero son casos marginales porque la gente se atreve poco a innovar en la universidad porque la estructura de la universidad no promueve la innovación muchos de los proyectos que hacemos con regalía son proyectos muy tradicionales que siguen teniendo los mismos productos que no son apropiación social dos ponencias especializadas para oírnos nosotros mismos con nosotros mismos y dos artículos no son apropiación social del conocimiento pero mi ciencia sigue evaluando los proyectos por eso entonces el mensaje es hay que atreverse el marco jurídico que tenemos hoy nos permite hacer más y la sociedad espera más con eso no quiere decir que no hemos hecho hemos hecho mucho pero podemos hacer mucho más porque si ustedes se ponen a revisar los grandes casos de innovación y emprendimiento de grandes emprendedores fueron precisamente de gente que abandonó la universidad no gracias a la universidad el desafío nuestro con ese edificio allá de innovación y emprendimiento es que allá también estén las cocineras tradicionales montando sus propios negocios y no cocinándole extranjeros en el centro histórico que sean nuestros propios graduados los que monten los negocios y traigan inversionistas de extranjeros y no que terminemos siempre de empleados como sucede en Taganga usted va a Taganga y no hay un solo club de buceo que sea un taganguero todos los tagangueros son los que cargan los tanques llenan las lanchas sin embargo los niños de Taganga no saben inglés y Taganga está lleno de extranjeros entonces el día que la universidad entienda que no se justifica ni se auto justifica a sí misma y entienda que tiene que ponerse al servicio de la sociedad porque somos unos privilegiados aquí en pandemia nosotros simplemente metíamos la tarjeta a fin de mes los 28, 29 y teníamos salario poco o mucho pero lo teníamos mucha gente le cambió radicalmente la vida con la pandemia a nosotros no el empleado público es un privilegiado en un país tan desigual y tiene que dar mucho más con eso insisto no quiere decir que no hayamos hecho pero el espíritu autocomplaciente es decir que no lo somos las universidades somos conservadoras en muchos casos volvimos de la pandemia y queremos volver a lo mismo a confinar a los estudiantes en un salón de clase hay que desconfinar la universidad llevarla a los territorios abrirla a las comunidades y entender que la tecnología no es una amenaza para la universidad pero que hay cosas que hay que seguir enseñando de forma tradicional pero también hay cosas que hay que cambiar y mejorar entonces para mí ese mensaje ya no sean 50 ponencias sino 100 buenas prácticas que la revista le llegue a todo el mundo que sean artículos amenos que nos den luces para mostrar que en la universidad si hay capacidad de verdad para ser innovadora para que ninguna tenga que declararse como más innovadora como tuvimos que hacer nosotros aquí doctor Pablo doctor Jairo doctor Ibaldo muchísimas gracias me dieron 50 minutos para orientar este panel y lo logramos muchas gracias a todas y todos gracias